Buenos días muchachos, esta es la materia de análisis numérico grupo 2 y hoy es día viernes 16 de octubre. Bien, me da un momento, voy a colocar en pantalla lo que vamos a hacer hoy. No. 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 Regresión lineal muchachos. Regresión y tal vez algunos algo ya han visto de esto en la materia de de física física básica uno, probablemente entonces ahora vamos a ver lo que es la regresión lineal pero en el fondo primero quisiera saber que ¿qué entendemos por regresión? ¿se ve en pantalla? ¿no muchachos? ¿está claro? sí, gente gracias, gracias siguen entrando al curso Regresión lineal ¿en realidad qué es regresión? es el procedimiento por el cual teniendo una nube de puntos encontramos una función en este caso nuestra nube de puntos se asemeja a una recta aquí podemos ver tenemos varios puntos en el sistema de XLG XLG varios puntos que está ahí con azul y todos podríamos representarnos por una recta esta es la recta F de X entonces se asemejan a una recta por eso le llamamos regresión lineal regresión lineal entonces tenemos n puntos n y vamos a analizar el punto y que es este este es nuestro punto y donde está justo el cursor ese punto y tiene coordenadas en el eje X X sub i en el eje Y Y sub i entonces nosotros tenemos una función lineal como dice aquí se tiene el punto se tiene una función lineal esta es nuestra función lineal la ecuación de una recta Y igual a sub 0 más a sub 1 X donde a sub 1 es la pendiente y a sub 0 es la ordenada al origen entonces es a sub 1 es la pendiente de esta recta y a sub 0 es esta distancia la ordenada desde este punto de intersección al origen esta distancia es a sub 0 entonces tenemos la ecuación de la recta y si nosotros reemplazamos el punto X sub i en la recta obtenemos este punto por eso aquí a sub 0 más a sub 1 X y este punto está sobre la recta entre este punto y la ordenada Y de nuestro punto esa diferencia le llamamos el error del punto Y entonces por lo tanto el error del punto Y será la diferencia de Y sub i menos esta altura o sea Y sub i la coordenada menos la altura que hemos reemplazado esta simplificando el error E sub i es Y sub i menos A sub 0 menos A sub 1 X sub i ese es el error del punto i de un solo punto sea el error esa distancia entre estos dos puntos es Tito que le voy a pintar eso ese es el error del punto i y si nosotros observamos los demás puntos cada punto tiene un error de este punto su error va a ser esta distancia de este otro punto su error esta de este punto su error esta distancia y así de cada punto vamos a tener un error entonces el error total es la suma de todos estos errores la suma de este error más este error más este error más este error más este más este la suma de los n errores aquí está E1 más E2 más E3 más E sub n entonces el error total no es otra cosa que la sumatoria de todos los errores ahí está desde 1 hasta n de los n puntos por lo tanto el error total ahora sí reemplazando en la ecuación no es otra cosa que la sumatoria desde y igual 1 hasta n de y sub i menos a sub 0 menos a sub 1 x sub i es reemplazado ese es el error total pero algunos errores este por ejemplo es del que hemos hallado es positivo que va a pasar del error de este negativo porque y sub i menos el otro que es más grande va a ser negativo entonces para evitar positivos negativos todo lo elevamos al cuadrado el error total aquí está entonces al elevar al cuadrado todos van a ser positivos por lo tanto ahora sí si nosotros decimos la derivada parcial del error total con respecto de a sub 0 luego la derivada parcial del error total con respecto de la variable a sub 1 y ambos igualamos a 0 este procedimiento que estamos haciendo aquí se llama minimización hemos aprendido en cálculo 1 todos minimización es la primera derivada igualamos a 0 y vamos a obtener un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas esta va a ser la ecuación 1 y esta la ecuación 2 este procedimiento que hemos hecho se llama minimización para obtener el menor error posible de esta función entonces si nosotros sacamos la derivada de esta función con respecto de a sub 0 aquí está menos dos por la sumatoria de y sub 1 menos a sub 0 menos a sub 1 x sub 1 igual a 0 he derivado con respecto de a sub 0 ahora derivo con respecto de a sub 1 esta función esta estoy derivando esta ahora derivo con respecto de a sub 1 menos 2 por la sumatoria desde y igual 1 hasta n de y sub i menos a sub 0 menos a sub 1 x sub i todo por x sub i igual a 0 ahí está simplificando este sistema se tiene la sumatoria de y igual 1 hasta n de a sub 0 más a sub 1 por la sumatoria de y igual 1 hasta n de x sub i igual a la sumatoria de y igual 1 hasta n de y sub i es simplificado y he ordenado y he repartido la sumatoria a cada uno de los términos la primera ecuación y la segunda ecuación me va a quedar a sub 0 por la sumatoria desde y igual 1 hasta x de x sub i más a sub 1 de la sumatoria de y igual 1 hasta n de x sub i al cuadrado igual a la sumatoria de y igual 1 hasta n de y sub i por x sub i aquí están muchachos mi sistema de dos ecuaciones con dos incómodos esta es la ecuación 1 y esta otra es la ecuación 2 ahí está he realizado el procedimiento de minimización ahora resuelvo este sistema de ecuaciones y hallo a sub 0 y a sub 1 ¿para qué hallo a sub 0 y a sub 1? para encontrar la función lineal que se presente a los n puntos ejemplo aquí tengo un sistema de x el eje y el eje x y tengo aquí una nube de puntos 1 2 3 4 5 6 puntos o sea n es igual a 6 y cada punto tiene sus coordenadas ahí podemos ver el punto 1 coordenada 1 1 y así entonces lo que tenemos que hacer es primero se tienen se tienen n puntos hallar la función que se presente que se presenta los 6 puntos y su error total entonces me confecciono esta tabla en la primera columna n coloco cuántos puntos 1 2 3 4 5 6 tengo 6 puntos en la segunda y la tercera columna x y 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 las coordenadas de cada punto por ejemplo el punto 1 tiene coordenadas en x1 en y2 aquí está en x1 en y2 el punto 2 tiene coordenadas este en x2 en y3 aquí está en x2 en y3 el punto 3 tiene coordenadas en x3 en y3 aquí está en x3 en y3 el punto 4 tiene coordenadas en x4 en y4 ahí está en x4 en y4 el punto 5 tiene coordenadas en x4 en y5 en x4 en y5 el punto 6 tiene coordenadas en x5 en y5 ahí he completado como podemos ver esta es la misma figura he completado las dos primeras columnas en realidad estas tres columnas que están con azul llegan a ser datos del problema es todos estas tres son datos no he calculado nada todavía ahora recién voy a calcular para formar este mi sistema de ecuaciones x sub i tengo y sub i tengo aquí está x sub i y sub i necesito x sub i al cuadrado y y sub i por x sub i entonces estas dos tengo necesito x sub i al cuadrado y y sub i por x sub i del sistema de ecuaciones entonces la siguiente columna va a ser x sub i al cuadrado quiere decir la columna de x sub i toda esta columna la elevo al cuadrado aquí entonces uno al cuadrado uno dos al cuadrado cuatro tres al cuadrado nueve cuatro al cuadrado dieciséis cuatro al cuadrado dieciséis cinco al cuadrado veinticinco ahí está y están con otro color ya no son azul esto ya es lo que he calculado la siguiente columna dice y sub i por x sub i quiere decir que debo multiplicar estas dos columnas estas esta por esta tengo que multiplicar y ese es resultado debo colocar en esta columna uno por dos 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 por tres seis tres por tres nueve cuatro por cuatro dieciséis cuatro por cinco veinte cinco por cinco veinticinco ahí está he completado la columna ahora lo que debo hacer es sumar esta columna la sumo porque lo que necesito es la sumatoria de x sub i entonces uno más dos más tres más cuatro más cuatro más cinco diecinueve entonces la sumatoria de x sub i vale diecinueve siguiente columna la sumo dos más tres más tres más cuatro más cinco más cinco veintidós entonces la columna sumatoria de y sub i esta de y sub i la sumatoria vale veintidós siguiente columna sumo la columna de x sub i al cuadrado sumo uno más cuatro más nueve más dieciséis más dieciséis más veinticinco setenta y uno entonces la sumatoria de x sub i al cuadrado vale setenta y uno siguiente columna sumo la columna de y sub i por x sub i sumo dos más seis más nueve más dieciséis más veinte más veinticinco setenta y ocho entonces la sumatoria de y sub i por x sub i vale setenta y ocho listo para que he hecho eso esas sumatorias si se fijan ahora tengo que reemplazar aquí en mi sistema de ecuaciones la primera el primer término sumatoria de y sub i de sumatoria desde i igual uno hasta n de a sub cero es como decir n por a sub cero en mi problema n el número de puntos es seis seis por a sub cero más a sub uno por la sumatoria de x sub i igual a la sumatoria de y sub i reemplazo dato seis a sub cero más a sub uno por la sumatoria de x sub i x sub i sumatoria vale diecinueve ahí está más la sumatoria de y sub i que vale veintidós ahí está he formado mi primera ecuación la segunda ecuación dice a sub cero por la sumatoria de x sub i más a sub uno por la sumatoria de x sub i al cuadrado igual a la sumatoria de y sub i por x sub i reemplazo datos a sub cero por la sumatoria de x sub i aquí está diecinueve a sub cero más a sub uno por la sumatoria de x sub i al cuadrado aquí está setenta y uno por a sub uno igual a la sumatoria de y sub i por x sub i que vale setenta y ocho aquí está muchachos mi sistema de dos ecuaciones con dos cinco esta es la ecuación uno y esta es la ecuación dos entonces al resolver este mi sistema de ecuaciones por cualquier método puedo resolver puedo resolver por cramer por el método pero aquí no va a funcionar Gauss-Seidel si se fijan no daría no ve al resolver el sistema de ecuaciones a sub cero sale uno punto doscientos treinta y uno y a sub uno sale cero punto setecientos setecientos treinta y nueve entonces la función lineal es este a sub cero y a sub uno reemplazo aquí para hallar la ecuación de la recta y e igual a sub cero más a sub uno x entonces y e igual a sub cero que es uno punto doscientos treinta y uno más a sub uno cero punto setecientos treinta y nueve por x y he hallado la ecuación de la recta ahí está el error total como hay el error total me tengo que formar una nueva columna e sub i es y e sub i menos a sub cero menos a sub uno es la ecuación del error que hemos deducido aquí aquí está la ecuación del error en esta en esa ecuación entonces reemplazo el error del punto uno va a ser reemplazo y e sub i vale dos aquí está dos menos a sub cero menos a sub uno por x sub i que vale aquí está uno reemplazo y esto es igual a cero el error del punto uno sale cero ahí tenemos este es el punto uno no ve o sea quiere decir que la recta como no hay error pasa por ese punto si se fijan aquí tengo el sistema de el eje y el eje x y aquí están uno dos tres cuatro cinco seis los seis puntos entonces el error del punto dos reemplazo estos datos x sub i y sub i a sub cero y a sub uno tres menos dos menos uno punto doscientos treinta y uno menos cero punto setecientos sesenta y nueve por dos me sale cero punto doscientos treinta y uno positivo ese cero punto doscientos treinta y uno es este punto esta distancia del error esto que estoy pintando aquí ese es cero punto doscientos treinta y uno el error del punto tres tres menos uno punto doscientos treinta y uno menos cero punto treinta y seis nueve por tres menos cero punto quinientos treinta y ocho si me fijo sale negativo pero no hay error negativo lo único que me indica ese negativo es que el punto está por debajo aquí está esto es cero punto quinientos treinta y ocho esa distancia el punto está por debajo eso no más me dice el signo negativo el error del punto cuatro cuatro menos uno punto doscientos treinta y uno menos cero punto setenta y seis nueve por cuatro y esto sale menos cero punto trescientos siete es decir está por debajo de la recta ese es ese punto ese error el error del punto cinco cinco menos uno punto doscientos treinta y uno menos cero punto setenta y seis nueve por cuatro y sale cero punto seiscientos setenta y tres es esta distancia el error del punto seis cinco menos uno punto doscientos treinta y uno menos cero punto setenta y nueve por cinco y eso sale menos cero punto cero setenta y seis es esta distancia pequeñita el error total es la suma en valor absoluto de toditos sumo toditos este en valor absoluto y el error total me sale uno punto ochocientos cuarenta y cinco aquí está el error total es esto uno punto ochocientos cuarenta y cinco y esta es la recta que he hallado y es igual uno punto doscientos treinta y uno más cero punto setecientos sesenta y nueve x entonces ¿qué es lo que he hecho? con esta teoría de regresión lineal he hallado esta recta pero no es cualquier recta es la recta que tiene menor error de esta recta de esta recta este es su error pero es el mínimo error yo podría hallar otra recta tal vez aquí haya otra recta sí pero si hay otra recta su error ya no va a ser más pequeño que este va a ser por decirles dos punto cinco o sea más grande que este entonces esta recta que ha hallado es aquella recta que tiene mínimo error por eso hemos sacado la primera derivada hemos igualado a cero hemos hecho un procedimiento de minimización cualquier otra recta que tengamos aquí su error ya no va a ser mínimo va a ser más grande que uno punto ochocientos cuarenta y cinco eso es lo que se conoce con el nombre de regresión lineal hallar una función que representa a una nube de puntos cuyo error es mínimo y eso es lo que hemos hecho ahora con esta recta eso es muchachos está claro ¿está claro muchachos? sí ingeniero IG al formar la ecuación dos por dos el primer seis seis a sub cero es solo el número de puntos ¿verdad? el seis sí sí seis es n por a sub cero dice la ecuación n por a sub cero ¿qué es n? el número de puntos seis puntos seis a sub cero el primer término ahí ya gracias ya ¿preguntas muchachos? 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 Gracias. 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 Gracias.